Hola, bienvenidos a Vía Marina, el canal de las manualidades. Hoy les traigo una propuesta muy fácil con una pincelada básica trabajando con un fondo bien oscuro y colores bien shocking para realizar así un set para la mesa, o pueden ser platos para decorar una pared, o un individual con manteja a la hora de servir un rico café. Una paleta bien fuerte con fondo oscuro para poder realizar de forma muy fácil. ¿Qué les parece? Sí, ya lo vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!